¡Suscríbete al canal! Que ha sido el señor Fabio V Que lo conocemos todos, quien se meta con él Lo reviento, eh, no os paséis, eh, ni un pelo Y nada, vamos a introducir el combate Voy a subir esto porque si no luego se peta el audio Y ahora sí, a por el combate Ok, espero que no le hagáis mucho caso A la pose que tenía Alain Cole Que se veía bastante raro en En la presentación del combate, por así decirlo Pero bueno Le he puesto atuendos alternativos a todos Menos a Killian Dain Porque, bueno, tenía uno, pero solo uno Y digo, a lo mejor no es tan fiel a como lo tiene ahora De hecho he buscado un combate Y tenía como una camiseta negra Y unos cejanos, creo que en el combate que he visto Y en el personaje Bueno, en el atuendo creado Tenía como una ropa así de tirantes Y poco más Y los típicos calzoncillos Bueno, calzones esos Vale, saltamos Ya sabéis que solo dejo que se vea Un poco el luchador En la entrada y ya está Por si no se alarga demasiado Y ahora viene Ricochet, supongo, ¿sí? Ahí está Esta entrada, si lo hacen bien Puede estar mucho mejor en 2K20, eh Porque aquí, no sé, no me convence No me convence demasiado Pueden jugar más con la iluminación Ya veremos cómo lo hacen El tema de la iluminación al final Y... Ahí sale Ricochet El señor que parece un superhéroe Básicamente Antes lo parecía Remisterio Pero ahora este, sobre todo, sí que parece un superhéroe Ok, saltamos Y bueno, ya me diréis por los comentarios Que os parecen los atuendos La verdad que El de Ricochet, por ejemplo Uno y el de Alan Cole Mola... Bueno, los tres molan bastante De hecho Este también me mola bastante Este atuendo ¿Y qué tiene en la espalda? O es así el atuendo? Yo qué sé Bueno, podría estar mejor Se nota que es una imagen Lo que tiene por encima y eso Pero bueno, no está mal No está mal No está mal Está curradillo Saltamos Este va al grano, eh Este ni... Ni... Ni cosillas Las típicas cosillas que hacen en plan Como celebrando su entrada y eso Ni siquiera eso ha hecho No me salía la palabra Celebrando su entrada Debe ser Ok, aquí viene Kill and Dane Me habría gustado... No sé si... Realmente podría haberle hecho yo la atuenda Es muy simple El atuendo que tiene Kill and Dane Es simplemente una camiseta negra Sin mangas Sí, sin mangas Y unos tejanos oscuros Simplemente, ¿no? Y no tiene mucho más ¡Aquí viene! Obviamente esta entrada ya no le pega demasiado Porque ya no estaba en Sanity, creo, ¿no? Ok Vamos a dejar que diga el nombre Ahí está Y saltamos Fatal Forward Match Aquí se puede liar bastante, eh Y un momento que voy a pausar un... En un segundo para ver el personal y el finisher Como es de Adam Cole Que no lo he visto Un segundo Y empezamos mal Vale, tiene un finisher delante Uno, dos finisher No, un finisher delante Otro con el rival en la esquina Ahí va con el neckbreaker Con el rival en la esquina Y tú delante, él Y dos personales delante Vamos a intentar concentrarnos un poco Ven aquí, ven aquí No, inversión O no Oye, oye, cuidado con estos ataques Que son muy... Que los carga el diablo, eh Esos ataques cayendo en cabeza No, inversión, inversión, inversión A ver si ahora puedo No, madre mía, qué dropkick Junto a la espalda ¿Dónde vas tú? Ven aquí Uf, cómo esquiva, eh Vamos a ver si nos sale un guay combate Es que no se habla a veces Un combate guay Eh, 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 eh Vamos ahí, hombre Se nota que está enfadado Está enfadado Vamos, levanta Esto no ha acabado Esto no ha acabado Esto no ha acabado Uh, inversión No, no he podido No he podido atacarle No puedo invertir Muy buena, eh Vámosla, vámosla a esto Mientras esto afuera Reventándose ¿Vale? Vamos ahí, hombre ¿A contar? Rock break Mientras sea Ahora sí, mire, mire, mire Vamos ahí, hombre Ahora sí, a contar Uno Nada Ven aquí Ven aquí, señor Kieran Dayen está en negativo, eh Por cierto Vale, ya sé dónde no tengo que darle Es que este ataque tampoco me ha gustado demasiado Porque tampoco quiero repetirlo demasiado Vamos ahí A las cuerdas Vuelve Buenísima Espérate un momento Buenísima también Madre mía Vale, se va afuera Pues ven aquí, Riojet Eh Eh No Uh No Madre mía, en serio Pues voy a ir fuera Y lo ha llamado el comentarista Arke Joe, por cierto, eh Claro, se da la misma animación Y por eso Los comentaristas Han dicho Arke Joe Bueno, ha descansado un poquillo Que no se hace falta Uh, Kieran Dayen Cómo se sube, eh De hecho Ah, no El que mejor está soy yo Después Kieran Dayen Voy a por Ricochet, eh No hay nada que suba Vale Bueno, ya que pudiese sacar A los rivales Desde abajo Estando el Uh, 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 uh Vamos ahí Ven aquí No Vale Bien, 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 bien A volar Buenísima No Como aprovechado, eh Pero bueno No lo culpo No lo culpo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, hombre Vale, no, parece que no O sea, por Ricochet Por cambiar un poco Arriba Arriba, arriba Y esa animación Hostia Hostia Quizá ganan al lateral del ring Para levantarse Cómo mola Es la primera vez que la animación es La han metido nueva, eh Creo Cómo mola Eh, eh, eh Buenísima, por favor Buenísima Tengo el personal Tengo el personal, amigos No No, 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 no Vale, vale, vale Ahí está Mira, mira, mira Facebusters Creo que cambié El tema de las repeticiones Que se viesen Ángulos de cámara diferentes abajo Lo tenía quitado eso No sé por qué Johnny Johnny, por favor ¿Qué haces? Mira, mira, mira Llego o qué Me cago en todo Qué liada Qué liada Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no Ven aquí Gillian Neckbreaker Ven aquí Johnny Neckbreaker Ven aquí Ricochet No Uh, uh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No Me cago en ti ¿En serio? Y me la ha jugado ahí Me ha dado la vuelta Me voy fuera Me cago en todo Madre mía Qué hostia Killian Dane Se está viniendo muy arriba Killian Dane, eh Se está viniendo muy arriba Y cuidado porque Ah, vale, no tiene personal ¿Va a contar? No, no, no ¿Uno? Vale, bien, bien, bien Arriba, arriba, arriba Adam Arriba Adam Eh, Ricochet tampoco tiene Nadie tiene el personal, eh Solo yo Parece Vale, 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 vale Ven aquí, hombre Arriba, arriba, arriba No Me ha esquivado el personal ¿Qué dices? Maldito seas Me va a rendir Vale, está haciendo Con batazo de momento Eh, con inversiones Y todo Me mola, me mola eso Vale, vale, vale Bien Bien ¿Dónde necesito tu ayuda? Nick Baker Vale, viene Ricochet Nick Baker ¿Dónde vas tú? Venga, falta de respeto Vale, está afuera Perfecto, perfecto Te quedas conmigo, Ricochet Bueno, ahora viene Killian Dane Ya mismo Vale Subo aquí No Ah, tengo tres inversiones, eh Y encima me he perdido esta Perfecto Pues va a ser ¿Y tú dónde vas? Vamos ahí, hombre No, mi muerte, mi muerte, mi muerte Cuidado Tengo cuatro inversiones ya, eh La consigo, la consigo Quita de aquí Vamos ahí No, 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 no Bien No ¿Qué hago en todo? Venga ahí, hombre Vamos ahí, hombre ¿Para se sale? No se sale No se sale No se sale Y diez Y casi tenemos el personal Mira, 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 mira No, inversión Vale, da igual estar sangrando y todo, eh Le da completamente igual Vale, cuidado, cuidado, cuidado Tenemos casi el personal Y eso es muy bueno Vale Venga ahí No ¿Qué he hecho? Suelta No No Madre mía, que fishbuster Invierte por lo que más quieras Vale Vale No No Me la lía, me la lía Tiene personal, tiene personal Y me lo ha hecho Me ha hecho personal No, 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 no No me cuentes Bien Pero ¿por qué me pegas a mí? Hombre, pégale a Kilian Que es el que mejor está En serio En serio No Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es el finisher Es el finisher, creo Está de broma Venga, hombre Madre mía ¿Pero eso hace Kilian Dayne? ¿En serio? No creo No, no, no No creo No me lo creo Eh Ricochet 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 Vale Gracias 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 Qué buena ha sido esa Estoy dentro del ring Eso puede ser muy bueno Tenemos el personal Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, no, no No me dejéis con él Vale Vamos ahí Vamos ahí Suplex Venga, hombre Y ahora levanta Ahora levanta Oh, no ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ven tú, Johnny Ven tú, Johnny Aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Solo es tú y yo Le lanzo un beso y todo Ah, no, no viene El maldito Ahora sí viene Vuelve Mike Baker Ricochet Pero qué pasa Que no viene ninguno A pelear conmigo Con lo bien que habría quedado Que hubiese subido directamente No, Johnny No, no Uh What ¿Qué pasa aquí? Adam Cole Baby Madre mía Madre mía Por favor Cómo está volando esto Cómo está volando esto Amigos Pues es el momento Ahora o nunca Vale Arriba, 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 arriba Arriba, señor A la esquina Y allá vamos con el finisher Vamos ahí Pero, mira, 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 mira Uh What What 1 2 Y se libra Se libra, Johnny Pero qué dices La habilidad Tiene la habilidad El maldito Inversión fuerte ¿En serio? Madre mía Madre mía Madre mía Cómo se viene arriba Bueno Bueno Vamos ahí, hombre También se va afuera Ven aquí, Ricochet Ven aquí Madre mía Por favor No No Sí Pero ¿Qué está haciendo esto? No 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 Inversión fuerte No tengo No tengo No tengo inversión fuerte Voy fuera No me digas eso Está haciendo como un combate De NXT De verdad Brutal ¿Esto qué es el personal? ¿Qué es el personal o qué es esto? Es el personal creo O no No, no, creo que no Vamos Madre mía Qué hostia Vale Se quedan los dos solos Me espero Me voy a esperar Me da tiempo Me da tiempo Todavía no tiene el personal Vale, vale, vale Se va afuera Aquí Killian No No me la líes, hombre No me la líes Ven aquí, hombre No Hostia, se está alargando Más de lo que pensaba Este combate Pero no es malo No es malo eso Vamos ahí Rico Chet Rico Chet No, 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 no No Venga ahí Vamos Vamos No Me ha invertido el personal Me ha invertido el personal Powerbomb Bueno, 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 bueno Que tiene el finisher No, 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 no No, no, no Ahí viene Y me lo hace Me lo ha hecho No Y en serio Me ha contado Me ha contado Rico Chet No sé cómo se llama 640 Yo qué sé Cómo se llama el ataque ese ¿Por qué no me has parado la cuenta? ¿Por qué no has parado la cuenta Johnny Gargalo? Por favor Que estaba ya ahí arriba Como que se lo piensan un poco Antes de parar la cuenta, ¿no? Hostia, pero Ha sido un combatazo Ha sido un combatazo Le llegó a invertir eso La gol personal O uno Seguramente le habría hecho el finisher Me habría subido bastante el porcentaje Y me habría salido directamente ya el finisher Habría molado bastante si le hubiese hecho eso Es que no sé No tenía en la cabeza muy bien Cómo era la animación del finisher de Rico Chet No sé No sabía cuándo se iba a lanzar ni nada Si le hubiese sabido Seguramente le habría invertido Pero La victoria para Rico Chet Vamos a quitarle mérito Ha ganado él Así que nada Espero que os haya gustado mucho esta petición de combate Sobre todo a ti Fabio5 Dadle un bonito like si os ha gustado este vídeo Comentad por debajo lo que queráis Y sobre todo las peticiones para el próximo vídeo Y suscribiros a este canal si os gusta este contenido Y así yo me voy a de aquí Así que Good Bye Yeah